¡Buena, buena cabros! ¿Cómo están? Y sea a todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Recursive Aquí, haciendo este lindo unboxing, este lindo review de este hermoso radiador disipador watercooling Deepcool, el 240RGB Es un watercooling que tenía hace algún tiempo y aquí en el canal, yo creo que algunos de ustedes lo vieron en mis otros videos que yo voy haciendo aquí Seguramente está de fondo el buen puesto ahí y no lo habíamos hecho en las pruebas En este video va a constituir que le vamos a hacer pruebas al final de él, lo vamos a comparar con otros radiadores Con otras torres de estas disipadores más gordos, robustos, para que ustedes vean y digan Ah, está bueno, ya, puede ser, puede ser, ya Así que cabros, ¿qué les parece si vamos a partir esto? Esta es mi tercera vez que hago este puto video porque delante lo estaba haciendo y pasaron las putas burgas por aquí al lado Y se fue a la verga todo, ya, suele pasar Bueno, tenemos el Castle 240 RGB, miren que caja más bonita y miren ese RGB Yo lo que debo decir primero es que el RGB que tiene esto llega a resaltar, no sé, su función, así que tiene En ese PC, en el PC Gamer basura, que lo sacamos de la basura, sale conectado y es hermoso, bueno, ustedes deberían verlo Bueno, primero que todo, aquí en la página de Deadpool nos sale el tiro que soporta procesadores en Intel de 165 watts con TDP de 165 O sea, ya, es un radiador que soporta muchísima temperatura y en MD 250 watts, o sea, de aguantar una estofa Lo cual ahora habla muy bien de su desempeño, o sea, como que nos están prometiendo de que ya, esta cosa nos va a servir Va a disipar muy bien y está más bonito que la cresta Ya, ya, ahí tenemos puntos importantes Miren, trae el soporte para socket 2066 y TR4, o sea, nos soportan los i9, los DATRIPPER, así se dice, DATRIPPER No sé, yo siempre denombro de todos los, todos los, todos los, esos nombres como la Kayampa Y también nos soportan la gran mayoría de procesadores, por ejemplo, nos soportan los Ryzen, los Apus, los FX, los Phenom, los Athlon Los Athlon x4, dice ahí Y también los Semprom, porque también está dentro de lo que es AM3 o AM3+, Pero, en la parte de Intel podemos ver que ya no soporta Intel Core i5, i7, i3, i9, i21G, aceleron G Pero aquí hay un problema ¿Dónde? ¿Dónde está el 775? No soporta 775, lamentablemente Para mí, de hecho, esto para mí y para mi canal es una tragedia Porque, puta, en este canal amamos la plataforma 775 ¿Cómo carajo vamos a poner esto en una plataforma 775? De hecho, sí se puede, pero hay que taladrarle y no es la gracia Pero se puede, se puede taladrarle Ahí se le mete la guay Y listo, ya Vamos a partir con esto Miren, algo que también hay que recalcar Que esto, tú lo puedes colocar en cualquier PC Porque cualquier placa madre sería compatible Porque en este caso, no es necesario que tu placa madre soporte RGB de forma nativa Como ese Asus V5 o eso, Aura, no sé cuánto No es necesario En este caso, este Water Cooling trae un pequeño controlador Que se conecta directamente a la fuente de poder vía SATA No Molex, ya es de capero en las cosas Vía SATA Y con eso funciona instantáneamente Incluso trae un pequeño controladorcito Para irle cambiando las frecuencias del brillo y de los tineos Bueno, aquí vamos a empezar el unboxing No estoy en mi misma mesa de siempre Perdónenme, irse acá porque no sé No sé No sé por qué Bueno Tenemos dos cajitas Lo primero Vamos a abrir una de estas cajas La idea es que lo veamos todos juntos Yo también lo he sacado pocas veces O sea que una vez, esta vez lo empacó Lali Bueno, aquí tenemos Primero que todo Un Este es un ventilador de 120mm Ya esta es la versión de 120mm Porque obviamente es el caso de 240mm Así que sería un 280mm Con un ventilador de 280mm Así que ojalá que la tina Deepcool se autice en algún momento Con algo así Bueno, estos ventiladores son preciosos Es simple, fácil y bonito Son preciosos Estos van conectados Uno a la placa madre Una parte de la placa madre Y la otra va conectada a ese adaptador Que yo les dije que iba directamente a la fuente de poder De estos ventiladores traemos dos Tenemos dos ventiladores Porque obviamente lo tenemos que conectar al radiador Mira como se ve dentro la cajita Tenemos que conectar directamente al radiador Y aquí viene todo el compartimiento Aquí viene todo lo que es esta belleza O sea, en realidad viene todo lo que son sus componentes de instalación Por ejemplo, aquí trae una pequeña bolsita Ya aquí que trae un pequeño hub Ya de los... Me he dado cuenta que Deepcool Simplemente hub en sus refrigeraciones líquidas Al menos que las que yo he probado siempre traen estos hub Mirenlo ustedes mismos Ahí hay un hub Esto de ustedes A ver Por ahí Ahí ustedes pueden ir colocando Todos los ventiladores que quieran Ahí si es que no les queda Estos conectores de chasis fan Para ver la placa Lo pueden colocar acá Y esto aquí trae un alargadorcito Y lo pueden colocar De hecho aquí trae otro puto alargador más Por si el alargador de estos se les queda corto Que mejor Totalmente preparado Ya Hasta el momento estamos en la raja Deepcool Tiene una muy buena calidad de sus componentes Yo no quiero sonar chup a media Ni nada de eso Pero este 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 Watercooling De verdad que hasta el momento a mí Me ha gustado muchísimo Por ahora No conozco las pruebas de rendimiento Porque después de filmar esto Vienen las pruebas de rendimiento Y vamos a ver Lo que está hecho Ya El tema de la belleza para mí Ya lo pasó Porque se ve precioso Vamos a seguir viendo esto ¿Qué tenemos acá? Un manual de instrucciones Es importante Lean esto Es muy importante que vean esto Porque ya que en casi todas las plataformas Se instala de una forma distinta Ya Por si acaso Bueno Aquí sale la forma correcta Cómo instalarlo En AM3 En AM4 En plataformas Intel Ya Y todo Todo Pero Todos tienen su forma distinta De instalación Así que En este caso El manual es Server Es tangencial Primordial Todas esas pergas Vamos a ver Lo que tiene esta bolsa Ya Esta bolsa trae algo así Como más importante Esta bolsita que dice Intel Y AMD Aquí podemos ver Que trae esta base Que es como de De metal Ya Donde va sujeto Esto Ustedes lo colocan Esto en la parte de atrás Se lo alargan por detrás Ahí Son amales Y Después Le colocan los cuatro tornillitos A los lados Y se instala Ya queda Queda Súper Pero Súper bonito Bueno Y también trae Pasta termal Trae pasta termal Marca Deep Pool Esa es la pasta Que le vamos a echar A esto Para echarla a dar las pruebas Ya para que vaya Con su pasta De fábrica En realidad En realidad En realidad la instalación De esto Es relativamente fácil No tiene ninguna Especie de complicación En mi caso Al menos No me costó nada Instalarlo Y bueno Que tenemos acá Tenemos RGB Cablecillos Para RGB Para que se nos Haga mucho más fácil Todo esto Pero tenemos Dos tipos de cable Esto es Algo que me gustó Esto es lo que les nombré antes Chucha Se me cayó un cable Esto es lo que les nombré antes Este es el controlador Miren La entrada de esto Miren el conector No se les hace familiar Es como el conector De los fiscos duros Es como el conector De Los grabadores De DVD Exacto Se conecta Por saca Eso es genial Miren Y aquí Está un pequeño controlador Que viene Forrado Una especie de plástico protector O sea No viene forrado Pero viene Vuelto El plástico protector Ahí ustedes lo ven Ahí hay un más Y un menos Para ir regulando Seguramente Lo que es La velocidad Del ventilador O La luz La intensidad De la luz O incluso Quizás Cambiar la secuencia En como En como se mueve La luz Y aquí tenemos Los conectores Ahí va conectado Todo lo Se acuerdan Que les dije Que va conectado Uno a la placa Y otro A esto Ya Así va conectado Es sumamente simple Lo que ustedes siempre Tienen que hacer Si con esto Es llevar una buena gestión De cables Para que no les quede feo Porque lo ideal Es que esto Vaya por detrás Si Y bueno Esto otro Miren Es exactamente Lo mismo Que esto Pero esto Es para placas Que tengan El RGB incluido Y este Este radiador Deepcool Es compatible Con AuraSync De Asus Asus AuraSync Y ahí ustedes Lo pueden colocar Ahí A ver Ñañaña Mira Es de la misma función Que el otro Se conecta ahí El ventilador Y después Esta parte Va a la placa Trae dos cablecitos Para ello A ver Yo dije AuraSync Asus AuraSync En si No me equivoqué Pensé que la había cagado Y dije Conchito Vale Menos mal Bueno Que más tenemos aquí cabros Tenemos adaptadores Intel Para plataformas Intel Ahí lo tenemos Ya estos pierritos Se le colocan En la parte principal Ya con unos tenillitos Que traen ahí Que son cuatro tornillos Dos por lado Se tornilla Y listo Se ponlo con El anclaje De metal Que más tenemos Por acá Es que esto Viene Viene todo Viene todo Pero recuerden Obvio Todo esto Trae muchísimas piezas Pero Como en cualquier Watercooling Si ustedes pierden Una pieza Se va a ir a la merga Con esa plataforma Es lo más posible Ya así que Estas piezas Todas Las tienen que cuidar mucho Bueno aquí tenemos Una bolsita Esta es una bolsita De AMD Ustedes la pueden ver ahí Y adentro de esta bolsita Trae Una bolsita Y adentro de esta bolsita Traen la plataforma Para TR4 O sea para los DATRIPPERS Gente que tiene mucho dinero Y nueve No sé Yo no conozco esas cosas Yo no tengo dineros El Guille sí El Guille tiene eso Y yo no te hago Bueno Basta de llorar Seguimos nuestras lágrimas Ustedes La gran mayoría No tenemos Esas mergas Están bacanes Bueno No sé Vamos a juntar A vender riñones En la feria En una de esas Puntamos plata Y no compramos Todo un i9 O The triple Lo que más les guste Y vamos a sacar Esto último Que es Lo más importante Sería El cuerpo Del radiador Bueno Aquí tenemos Un radiador De 240 mm Ya Ahí lo sacamos Y podemos ver Que es un Es un bello Color negro Que aquí casi no se ve Porque mi Escritorio es negro Pero bueno Lo vamos a acercar Ahí lo pueden ver Ahí está El radiador Ahí lo vamos a poner Al ladito de la luz Ahí se Mira como se ve Ese radiador Que bonito Que bonito Que bonito Steve Igual que todos Si El radiador Si Lo ventilador Igual que todo No hay mucho que mostrar Ahí Pero Pero El diseño El diseño De la bomba Esto es distinto Esto Si que es Distinto Y sobre todo Cuando está encendido Cuando está encendido Se ve De puta madre Además Que La calidad Que tienen Estos conductos Estos pequeños Tubitos Que tienen Las tuberías Le vamos a poner Las tuberías Estas tuberías Son muy robustas Yo he tenido Otro watercooling Por ejemplo No sé Un idecooling Que tuve una vez Las tuberías Se notaban Que era como De otro material Más simple O que Se notaba Que se iba a poder Romper En cualquier momento Pero Esto no Miren Es realmente Rígido Ya Es bastante rígido Esto se puede girar Ya para todos lados Y vamos a ver Lo que es La bomba Me voy a parar Un poquito Aquí Miren Miren esta bomba Ahí se ve la luz Ya Ahí se ve como Si fuera un espejo Pero esto Tiene Rv por dentro Y Rv Y Rv Que va girando De verdad Que Es Preciosa Bueno Pero para que Les muestro Tanto Si en total Al final Lo van a ver Igual Ya Ahí ustedes ven La base De cobre Ya para que Tengamos un contacto Ideal con todo esto Y Que de la raja Ya Así que cabros Ahí les mostré Todo Les mostré La cajita Todo Es un compartimiento Que viene Bastante Bastante Completo Y Bueno Ahora llegaría el momento De simplemente Instalarlo Y que le hagamos Su prueba de rendimiento Recuerden que Esta prueba de rendimiento Yo toda la hice Con el mismo procesador Para que todo Sea más Fidedigno De hecho Con cerveza Este procesador Para ello El procesador Que estamos usando Para estas pruebas Es un AMD Phenom Es un AMD Phenom 955 Con un TDP De 125 watts Por lo tanto Es en si Tirando para calentón Así que ahí Lo vamos a ir A ir migueto Y vamos a ver Cómo rinde Este No Al otro lado Y vamos a ver Cómo rinde Este hermoso Castle 240RGV Vamos allá A las pruebas What down they vote Y muy bien Después de ese Gran armado Que hicimos Ahí Que lo saqué Del video anterior Obviamente Estábamos usando El mismo Deepcool De hecho El gabinete También Era distinto Pero en si La instalación Es idéntica Es la misma Es el mismo Radiador Pero bueno Primero que todo Lo vamos a ver De una forma Informal Porque me carga Estar ahí Haciendo formalidades Ridículas Vamos a ver Este hermoso Este hermoso Deepcool Mirenlo Ustedes mismos Se ve Precioso Pero hay algo Que recién Me di cuenta Tiene un Controlador Aquí Ya ve O sea Me había dado cuenta Pero nunca lo había Ocupado Y allí Trae Para cambiar Su función Pero vamos a seguir Cambiando un poco La función Para que ustedes Lo vayan viendo Ahí lo voy apretando Va cambiando Su función Y puta De verdad Está Alucinantemente Hermoso Miren Ese color Está lindo Es como un color Blanquito No sé No sé Cómo se verá En la cámara En la cámara Yo le veo Así como Pinta de medio azul No sé por qué En la cámara Le cambia los colores Ando buscando Este color Así como Medio Adaltónico No sé Cual color Adaltónico Pero bueno Es una mezcla De colores Así como Para vomitar Arcoiris Pero es Es cuático Ese modo También va cambiando Sus colores A ver Tiene muchísimos modos Pero bueno Mientras estoy cambiando Los modos Les voy a decir Cómo va El rendimiento De esto Que aquí lo hicimos En esta tabla Recuerden Como yo lo dije Delante Esto Todo esto Lo testeamos Con un procesador AMD Phenom 955 Con un TDP De 125 watts Todos los Todos los procesadores Que están aquí En pantalla Y bueno El Deepcool Castle 240 Se nos queda En segundo lugar Solamente lo pasó El Raymax Cobra RGB 240 Pero este Deepcool Espectacular Así de simple Ya Volvemos al tema De las lucesitas Vamos a seguir cambiando A ver Casi pillamos Algún otro modo Yo ando con una mano Cambiando con la otra Moviendo esto A ver Ese modo Ese no Ese rojito Como con azul No Es como que va cambiando Todo el rato Es como un cambio Un poquito más lento Bueno Pero ahí Ustedes tienen Para ir jugueteando Ese es el modo Que andaba buscando Ahí ustedes tienen Que Para ir jugueteando Y todo Ese es como el modo Que Que destaca A este A este radiador O sea A este Watercooling Miren lo que ustedes Saben Voy a apagar las luces Y que tengo Muchas luces prendidas Y miren ustedes Miren esa belleza Wean No creen ustedes Que esta buena la wea Miren No se Iba a decir Que parecen unos ojos grandes Pero No parece ni una wea Pero bueno Lo bueno de esto También que el cable Es ultra flexible También No hubo problemas Para Para enrollarlo un poco Y poner esto aquí arriba Ningún problema Cabros Así que Es bien resistente Y no hay problemas En la instalación Así que Eso sería Yo creo Eh Puta Espero que les haya gustado De verdad Esta Esta review Toma harto tiempo Hacer una review Mira me veo más blanco Que la creta Para el copi Así que Puta Espero que les haya gustado De verdad cabros Y Eso no va a ser Un gran abrazo Y Chao pescado